Bienvenidos a Cambio Televisión, una nueva edición más, como todos los días. Arturo Rueda, insisten que me parezco cada vez más Enrique Núñez. Cada vez te pareces más Enrique Núñez. Ve, yo creo que ya se están hablando. Nos mimetizamos. Ya te vas a ir a trabajar en tolerancia. Casi lo mismo que tú quieres escribir, lo escribe Núñez. Ayer estabas, me decía, no, yo voy a escribir sobre que el gran error, el primer error de la alianza opositora es el pleito ahora sobre la gran comisión. No, no, el pleito, no. Y no sé qué, y nos están traicionando y ya se están metiendo en broncas. Y lo mismo escribe Enrique Núñez. A ver, sí, ya leía Núñez, pero a ver, no es, no es un error, o sea, no es un primer error, ni es un, ni porque estén hechos bolas, está mal. Lo que está mal es que pretendan mantener la figura, y quien lo está diciendo es Fernando Manzanilla, cuando la decisión tendrá que recaer en los diputados, ¿no? Porque estamos hablando de que viene un nuevo régimen democrático y plural en el que va a haber división de poderes, ¿no? Y es lo que yo quería salir a decir. ¿Tú crees que Moreno Valle y Manzanilla van a dejar libremente, por ejemplo, que el Congreso disputa su presupuesto? Me gustaría verlo. ¿Las cuentas públicas? Me encantaría verlo. ¿Las reformas legales? Sí, claro. ¿Tú crees que va a ocurrir? Me encantaría. Pero si ya están dando muestra de que quieren seguir controlando todo al viejo estilo. Sí, pero a mí lo que más me preocupa, independientemente de la postura que esté asumiendo ahorita el equipo compacto de Rafael Moreno Valle, es que los diputados, los diputados electos, no estén saliendo a desmadrar al equipo compacto, y decir, oigan, no, quienes vamos a mandar en el Congreso, los legisladores somos nosotros, o vamos a ser nosotros, bueno, ya son, quienes van a estar en el Congreso sentados en las curules, somos nosotros, y ustedes no tienen por qué decirnos si va a haber gran comisión o no, va a ser nuestra decisión. O sea, ¿quién se atrevió a decir que no? ¿Bon Rassfeld? Rafa Bon Rassfeld. Y José Juan Espinoza. José Juan, yo creo que en realidad estuve revisando ya con más detenimiento su declaración, y lo veo, la verdad, ambiguo. Ambiguo, sin embargo, leo a Miguel Ángel de la Rosa, por ejemplo, en Intolerancia, y Miguel Ángel de la Rosa dice, pues sí, yo creo que sí está bien que se quede la gran comisión, y ya en el camino, pues veremos si se modifica la Junta de Coordinación Política. Pero entonces caemos en lo mismo. Pero espérate, yo me acuerdo que días después de la victoria, en este mismo estudio, en este mismo programa, José Juan Espinoza y Miguel Ángel de la Rosa habían dicho que sí, que estaban a favor de la Junta de Coordinación Política, en cuanto Moreno Valle y Manzanilla tiraran línea de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer, pues los demás iban a ir ahí como corderitos, iban a tragarse sus palabras, y van a justificar de alguna forma que el gobierno del cambio, que la alianza opositora, que quienes venían a destruir las prácticas nocivas de Marín, continúen. Y César Nava ayer lo dijo muy claro en esta reunión de trabajo con los diputados electos del PAN de todo el país, donde dice, hay prácticas nocivas, vamos a destruir esas prácticas nocivas, y dentro de esas prácticas nocivas de los gobernadores es la gran comisión como un instrumento de sumisión del poder legislativo. Arturo, ayer hablé yo con varios diputados actuales, estuvimos revisando la ley orgánica del Congreso, ellos me ayudaron, sacamos hoy la nota, si se mantiene la figura de la gran comisión, así como está la legislación actual, le corresponde al PRI. Es decir, de acuerdo a una interpretación jurídica estricta, queda claro que el grupo parlamentario mayoritario va a ser el PRI, que tiene 16 diputados. Y de acuerdo a la actual ley orgánica, con la interpretación apegada a la ley, claramente estaremos hablando de que le tocaría al PRI. El problema, Selene, es que Manzanilla y Moreno Valle, y los dirigentes de la alianza opositora, defienden que Compromiso por Puebla, pues es un solo frente, es un solo bloque. Ok, ahí yo pregunté, muy bien, estuve hablando con gente del Congreso, como coalición no tiene validez jurídica como grupo parlamentario en el Congreso. No existe en la ley orgánica del Congreso local la figura de frente legislativo. Exacto. El grupo parlamentario, bien en el artículo 50 de la ley orgánica del Poder Legislativo, se conforma con los diputados emanados de un solo partido político. Es decir, son 16 del PRI, son 11 diputados del PAN, son 4 de Nueva Alianza, son 3 del PRD, 3 de Convergencia, 2 del Verde y 2 del Partido del Trabajo. No pueden, por ejemplo, los 4 de Nueva Alianza decir, nosotros queremos formar parte del grupo parlamentario del PAN, porque es la primera minoría, no pueden formar parte de él para volverlo la mayoría, porque no emanan del mismo partido, ante el Instituto fueron registrados como de Nueva Alianza, igual que los de Convergencia y los del PRD. Entonces, esta idea de que Compromiso por Puebla tiene 21 legisladores, sí, a la hora de los votos, pero jurídicamente no hay una figura que los conforme como un frente legislativo para que mantengan el control de la Gran Comisión, si es que la dejan, ¿no? Si es que los diputados actuales, los electos, se van a dejar y van a asumir todas las decisiones que tome Moreno Valle, y entonces ya valimos madre. Pues el nuevo grupo en el poder va a proteger su forma de ejercer el poder y va a proteger sus intereses. Quizá nosotros nos dejamos llevar por este estado emocional de la victoria, porque pensamos que sí, que en efecto había llegado una nueva época. No, no llegó una nueva época, todo parece que llegamos, seguimos más bien en la época del gatopardismo, que todo cambie para que todo siga igual. Aquí lo importante, si te fijas, Selene, ahí déjenlo, la imagen del periódico Cambio de hoy, es que incluso al interior de la fracción panista, por ejemplo, hay división. Juan Carlos Espina Bonrer dice no, tenemos que matar a la Gran Comisión y tenemos que apostar por la Junta de Coordinación Política para evitar ya el autoritarismo que hay en el Congreso. Y Rafa von Rassfeld, él dice, sí, que se quede la Gran Comisión, o mejor dicho, lo que diga Manzanilla está bien. Él dice, miau. Sí, él dice, miau. Y mira, Enrique Doher, más sensato, ¿Más sensato? No, ni madres. Más sensato. ¿Sensato? ¿Por qué dice no sé? Dice, pues no sé. ¿Y eso es sensato? Claro. Sensato es que diga no, como Juan Carlos Espina. No, espérate, porque finalmente, si te das cuenta, los pristas van a ser los beneficiarios del desatino que pueda cometer compromiso por Puebla y la alianza opositora, porque si ellos dejan la Gran Comisión subsistente a cómo está este momento, ellos jurídicamente van a poder pelear, quedarse con la Gran Comisión. Ello abre la posibilidad de que llegado el mes de enero, cuando los diputados tomen protesta, bueno, pues Doher pueda ahí decir, a ver, tranquilos muñecos, la Gran Comisión es nuestra. Lo que dicen es que se está tratando de hacer una reforma de una junta de coordinación política a modo a favor del PRI antes de que acabe la actual legislatura para que cuando llegue la siguiente ya estén las nuevas reglas. Ahora, yo pregunto, ¿cómo puede hacerse una junta de coordinación política a modo? No sé. No entiendo. Si de lo que estamos hablando es que se va a garantizar que los líderes de todas las fracciones parlamentarias tengan voz y voto, tengan voz y voto, que se repartan la representación del Congreso. Porque, bueno, a ver, Arturo, actualmente la Gran Comisión está conformada por ocho diputados, ¿no? Son cinco de la mayoría, de la mayoría, del grupo mayoritario, en este caso ahorita es el PRI, son cinco, la preside el PRI, son dos de la primera minoría, que es el PAN, y uno de la segunda minoría. Los coordinadores de convergencia, de la chiquillada, pueden ir a las sesiones de la Gran Comisión, pero no tienen voto, tienen voz. La Junta de Coordinación Política, lo que la ventaja que da es que todos los coordinadores tienen voz y tienen voto, y no hay una mayoría aplastante en el órgano, que se encarga de cuestiones administrativas de las políticas. Ahora, el gobernador electo Moreno Valle no ha dado una postura a Selene, pese a que ya regresó de sus vacaciones. Ya regresó, ya la pedimos, pero... Bueno, aparentemente no quiere meterse en el debate, pero más tarde que temprano se va a meter. Sí, bueno, en cuanto... Aparezca públicamente, ¿no? Va a tener que hablar de temprano. Y vemos si podemos platicar con alguno de los dirigentes de la alianza opositora. Regresamos.